En el DIF Nayarit somos el corazón de tu gobierno y por ello trabajamos todos los días para atender a las familias y grupos más vulnerables del estado. Llegar hasta los lugares más alejados es nuestro compromiso. Garantizar que los programas de alimentación y asistencia social lleguen a quienes más lo necesitan a través de un trato cálido y digno es nuestro objetivo. El programa de la Casa del Abuelo atiende de forma digna y afectiva a adultos mayores en sus domicilios, brindándoles alimentos, atención médica y fisioterapia. La Casa del Abuelo es el mejor lugar. Es pura alegría ahí. Hay un ambiente muy amoroso. Se reciben muy bien las señoras. Se hacen muy buenas amistades. Encantada de la vida estoy yo ahí. Trabajamos permanentemente en la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama a través de consultas médicas, conferencias, campañas de mastografía, así como de entrega de pelucas oncológicas y de prótesis mamarias artesanales. A mí se me cayó mi cabello y yo lloré bien feo. Ni mamá me ha caído una puta, ni te pongo a tu vivirla. Ya puedo que me estás, uva, ya puedo que te vayan para hebilla, ni pelucas, ni piel. Cada que voy por la calle y todo esto con mi peluca puesta, pues me hace sentirme más yo, más tranquila, más... Ay, más bella Ante la desgracia provocada por eventos naturales como el huracán Pamela En el DIF Nayarit nos esmeramos por brindar esperanza Llevando alimentos y abrigo a los miles de afectados En el DIF Nayarit las adversidades no nos detienen Nos unen y hacen que el corazón de Nayarit lata más fuerte Gracias por ver el video